La Alcaldía Cuauhtémoc alista la apertura del primer hotel para perros y gatos, un albergue para animales callejeros o abandonados en la demarcación que luego serán puestos en adopción. El hotel tuvo una inversión de más de 2 millones de pesos y la alcaldesa Sandra Cuevas desea que sean activistas en pro de los derechos de los animales quienes realicen las actividades. El albergue se ubica en el Deportivo Morelos, en Tepito, y contará con una zona de registro, estética para los animales, veterinario y jaulas para resguardarlos, así como área de adiestramiento. Cuando tú llegas a un hotel, primero llegas y te registras, hacemos tu acta de nacimiento, así va a ser aquí. Te registras, después pasas a descansar un poco, te das un baño, vamos a bañar a los perritos, después van a pasar al peluquero a ponerlos guapos, después ya pasan con el médico, con el veterinario y finalmente pasan a su dormitorio, que es esta parte, esta parte es la más grande, ya el mobiliario está por llegar, pasan, toman su siesta y después, ya que estén bien animados, los vamos a pasar al área de adiestramiento. Los servicios serán totalmente gratuitos, por lo que cada mes se destinarán recursos para su mantenimiento, además de que habrá personal especializado para su atención. La alcaldesa aseguró que el objetivo es cambiar la vida de todos los animales que lleguen al hotel y garantizar su adopción. Quiero que sea dirigido este hotel para perros y gatos abandonados por activistas, porque cuando se acabe mi gobierno, no quiero que este proyecto se venga abajo, quiero que le den continuidad. Si nosotros permitimos que los activistas sociales, que los activistas que le tienen este amor a los perros y gatos se adueñen, se apropien de este proyecto, nunca lo van a soltar y difícilmente los van a sacar de aquí o difícilmente va a cambiar el proyecto.